Bueno, aquí estamos, el clan de los gordos. Tira, tira, tira. Vamos a atacarle al gaitero. Vamos a... Oye, tenés que haber estado por ahí. A la derecha. Se va a meter en un berenjenal de arena. Intentamos evitarlo. Y demás. Vamos a hacer el gaitero. El gaitero clásico. Porque... Como tú quieras. Porque una vez nos encontramos un tío de una gaita ahí tocando. Que no lo hemos encontrado ahí unas cuantas veces. Y lo mustaron por tocar la gaita aquí. Y ya es el gaita. Joder, como está la arena, tío. La zona clara es espectacular. Y vamos buscando lo fácil, por lo que veis. La arena está morta, de hija puta. Vale, y aquí... Esta es la extensión del gaitero. Por el canto de la que hacíamos más para allá. Y por aquí, esta huella. No sé si será nuestra. Y aquí empieza ya el gaitero clásico, clásico de verdad, de la buena. Y aquí empieza el gaitero clásico. Vale. Porque esto está... Está duro. Y esta es la chuga ahí. Y está pegado. Una sudada. En la duna. Y nos va al pozo. Que no sé. un perro y un tío he cobrado charles hola eso se va por momentos queda débil es decir, cuarto de hora largo esta era la ruta que hacíamos al principio y ahí por allá abajo está el padrero del gaitero pero hoy vamos a lo fácil y ahora que se va seguro te lo voy a decir para que no me oiga tiramos la de los caballos apostamos algo la de los caballos tiene huevo la primera no, pero la segunda no tiene una entrada que en cinco metros, chorreando a lluvia la de los supermercados voy a ir a la ropa y ya está a ver yo y ya está frenando mi caballo 녀itas de riñón y ya está frenando mi caballo y ya está frenando mi caballo y ya está frenando mi caballo es un adicto al caballo hay que disparar el caballo ay, acá me corto